Hola, hola, ¿cómo están mis preciositos? Vamos con un nuevo videíto aquí mostrándoles un poquito de mi lindo Quito, Quito Carita de Dios. Estamos aquí en la Plaza de Santo Domingo, viendo cómo han decorado unas luces en las iglesias. Vamos a ir viendo de a poquito cómo han hecho para que el turismo venga. Así que vean un poquito de lo hermoso que está mi Quito lindo. Les invito para que vengan a ver, miren. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.